Muy buenos días, esta mañana hemos convocado esta rueda de prensa precisamente para denunciar algo que ya hemos denunciado en varias ocasiones en la Junta Electoral de zona, en la Junta Electoral de Cartagena precisamente por los votos irregulares que se están produciendo en correos. Ya lo dijimos en las anteriores denuncias que se estaban produciendo a través de redes sociales, a través de publicidad de algunas inmobiliarias del municipio en sus redes sociales pidiendo que tan solo con el DNI puedan ellos, concretamente un partido político de Mazarrón o Unión Independiente de Mazarrón, podía tramitar un voto por correo sin que la persona tuviera que personarse. Obviamente todos sabemos que el voto por correo exige que su solicitud la haga el propio solicitante del voto cuando recibe la carta lo tiene que recibir el que solicita el voto y para llevar el voto también debe hacerlo el que solicita el voto. Eso es lo que marca la normativa electoral y esas irregularidades que nosotros hemos denunciado ante la Junta Electoral precisamente ponen de manifiesto que estas circunstancias no se están cumpliendo. Lo que también le hemos pedido a la Junta Electoral es que hagan un recuento total del voto por correo tramitado en Mazarrón porque posiblemente sea muy superior al de resto de municipios de la región de Murcia y estaremos en un hecho parecido al de Melilla en una situación en la que el voto por correo se convierte en una irregularidad y nos pone en alerta sabiendo que se están llevando a cabo una serie de coacciones y de peticiones a los ciudadanos para que ese voto por correo que se ha tramitado durante estos días hasta que se ha acabado el plazo pues se está produciendo un hecho delictivo. Para nosotros también es muy importante recordarle a la ciudadanía porque también nos llegan oídas de que hay partidos políticos en general solicitando el DNI a la persona. Sabemos que el voto por correo se ha acabado el plazo y ahora lo que hacen para asegurar ese voto es solicitar el DNI de la persona, de la familia concretamente y decirle que los espera para devolverse ese DNI en la puerta del colegio electoral en el que le toque votar. Eso es otra irregularidad en la que vemos cómo privan del derecho a la elección a nuestros ciudadanos de Mazarrón. Nos parece absolutamente denunciable este hecho y posiblemente si nos acompañan a la Guardia Civil quienes están siendo coaccionados para entregarle el DNI para el próximo domingo iremos con ellos a acompañarlos para acusar esta denuncia. Así que recordarles a todos los ciudadanos que el voto es libre, que lo tienen que decidir ellos que su DNI no se debe prestar a nadie y que para el próximo 28 lo que tienen que hacer es votar a un partido como el Partido Popular que no lleva a cabo ningún tipo de coacción y lo que hace es mostrar su programa electoral y a sus candidatos que están dispuestos a trabajar y a luchar por el municipio de Mazarrón. Gracias. 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 Gracias.